Okidoki Fallout, te tengo que pedir disculpas porque no estaba familiarizado con lo interesante y oscuro que se pone tus olores y tu mundo. Estoy muy adentro. Feo, fuerte y formal. No me pregunten a mí, es lo que dice el tipo en la serie. Riendo se trae del castellano, ¿qué importa? Juego. ¡Suscríbete! ¿Me opinás? ¿Jugaste los juegos o no? ¿Te parece que respetó? ¿Has una buena adaptación? Lo que quieras. Sin spoilers, porque para eso voy a hacer un video aparte, porque me quedé con ganas de hablar varias cosas. Voy a estar contando qué tienen que saber sobre esta serie, un poco de qué trata el mundo y la ambientación y mi opinión, sin spoilear. Y si les gusta al decir el video, no se olviden de suscribirse para más videos como este. Ok, ¿qué tienen que saber sobre Fallout, una nueva serie de Prime Video? Es de ciencia ficción, drama, acción, pero también mucha comedia. De hecho, para adultos, porque tiene bastante gore y violencia. Está basado obviamente en una franquicia de videojuegos que ya tiene más de 20 años del mismo nombre. Aunque no adapta ninguna de las historias de los juegos per se, sí lo que hace es contar una nueva historia dentro del canon unos años después del último juego que salió cronológicamente. Usa no solo el setting y el lore de la franquicia, no solo para referencias, sino para contar cosas importantes. Son 8 caps que duran entre 50 minutos, una hora cada uno y ya salió toda junta en Prime Video para ver. Y aunque por desgracia, Prime Video todavía no confirmó una segunda temporada, sí hay indicios de que está en producción por una cuestión de impuestos y también de que los guionistas ya tienen planes. Y menos mal, porque cierra muchos misterios la serie, pero las tramas de algunos personajes quedan abiertas. Ahora, ¿de qué va un poco la historia o la ambientación? De vuelta, sin spoilear. Es del estilo retrofuturista. Un futuro pero visto desde los ojos de cómo las personas en el 1950 veían que iba a ser el futuro. Y digo que es retrofuturista porque la tecnología no es como la tenemos nosotros hoy en día, es bastante distinta, como más análoga. O sea, es una realidad distinta a la nuestra, de hecho cambia bastante desde el año 1945 en adelante. Es una historia post-apocalíptica que arranca en el año 2077, donde hubo una guerra nuclear que dejó al mundo bastante devastado, porque la guerra nunca cambia. Y el presente de la serie es 219 años después de esta guerra nuclear, el año 2296. La empresa Bautek estaba preparada para esta eventual guerra nuclear y había creado un montón de refugios a lo largo de Estados Unidos, donde hubo muchos sobrevivientes que vivieron por generaciones ahí. Y nosotros vamos a seguir principalmente la historia de tres personajes. Lucy McLean, que es una chica que viene del refugio número 33, que por ciertos motivos sale al mundo real para ver qué pasó. Es un personaje con una moral bastante marcada y buena persona. Después tenemos a Maximus, el soldado de la hermandad de acero, que él quiere hacer el bien pero tiene sus muchos grises, sería como medio neutral. Y el Goul, el necrófago, que sería el caótico de los tres protagonistas, que es un vaquero del nuevo oeste, o el yermo, como le dicen acá, que es la tierra desolada de lo que antes era Estados Unidos. Y digo lo de las alineaciones porque un poco se siente así, como vos en los videojuegos lo que haces es crearte un protagonista y vos decidir cómo sos, acá te meten uno de cada alineación. O eso es sencillo, ya que vamos a ver cómo se interconectan porque los tres tienen el mismo objetivo, digamos, aunque motivaciones muy distintas. ¿Y qué es lo que opino yo sin spoilers? La verdad que no voy a mentir, hay varios motivos por los que no esperaba mucho de esta serie. Primero que nada que no soy fanático de la saga. Empecé dos de los juegos, el 3 y el 4 porque los había comprado en super oferta en Steam cuando era accesible comprar juegos. Los empecé y por diferentes motivos nunca los terminé. De hecho, ni siquiera es el juego de Fallout que más jugué, ese es el Fallout Shelter. Y sí, a mí también me da vergüenza, pero bueno, es que nunca, por varios motivos nunca los terminé. No sé si era por el estilo de juego, porque no soy tan fanático de lo retrofuturista o qué, pero bueno, no los pude continuar. Otro motivo por el que no esperaba mucho era que, la verdad, pensé que Prime iba a sacar la serie toda de golpe porque no le tenía confianza. Ya que no es algo que Prime suele hacer. Y resulta que no, al final los de Prime son estúpidos nada más porque hubiera sido genial semana a semana. Obvio, ya sé, es una exageración, no es que son estúpidos. Se ve que era una decisión de negocios para probar el sistema nuevo de publicidades. Y me parecía hasta irónico que una serie que, entre otras cosas, critica el capitalismo, te interrumpan la serie para mostrarte una publicidad. Pero bueno, aviso, para el que le ofende que se critique a su sistema económico, se critica acá. Y no es lo único que se critica. Igual tampoco me voy a quejar porque la serie es muy vinciable, muy del estilo de Netflix de que es adictiva, querés seguir viendo y no necesitas tanto para procesar. De hecho, la información que más tenés que procesar es justamente la del último capítulo. Y aquí voy con esto porque te estoy explicando los motivos por los que creía que no me iba a gustar. Bueno, sí, me encantó. Mucho más de lo que creía que me iba a gustar. Y eso que ya había visto el trailer, un poco me podía imaginar lo que venía, pero la verdad, re bien. El balance del drama, la acción y la comedia está muy bien. De hecho, me reí un montón en la serie. Es mi tipo de humor, se pone muy absurda en momentos, en especial con la violencia. Hay muchos momentos que son violencia gratuita para hacerte reír, que están bien. Pero hay muchas escenas que cuando hay drama o hay revelaciones, se toman en serio. No hay comedia que rompa ese momento y por eso tiene el impacto que tiene que tener. Bien manejado. Pero dentro de todo, lo más destacable es que para mí es muy adictiva, divertida, entretenida. El mundo es fantástico. Tiene buen ritmo y de paso se cascaron buenos misterios de fondo, con altos giros tirando al final. Y como me gusta a mí, una buena crítica a la realidad actual. Y no solo es una crítica a cómo el mundo se veía desde los 50, sino que también está hablando de muchas cosas que pasan hoy en día acá en nuestro mundo. Siempre digo cuántos capítulos tienen que dar a la serie para entender de qué va o para que sea realmente lo que es. El primero alcanza y sobra, creo yo. Te plantea lo que pasó, te plantea los personajes, vas viendo cómo va y yo quedé bastante enganchado ya desde el primero. Capaz después en el segundo y el tercero baja un poco el ritmo para ir mostrándonos más del mundo y ver para dónde van a ir las tramas, pero después agarra ritmo y hasta que termina no para. A medida que pasan los capítulos la misión principal de llevar cierta cosa a cierto lugar deja de ser no solo la más importante, sino la más atractiva porque me empezaron a atrapar muchas otras tramas, inclusive una trama que en el segundo capítulo dije, ¿por qué me sigue mostrando este personaje? Y para el quinto capítulo yo estaba como, ¿me mostrás qué pasa con él? ¿Qué quiero ver? Y resulta que muchas de las tramas que no sabes para dónde van, lo que hacen es contarte más sobre el mundo, que es mucho más atractivo que lo que sería la trama principal, que también igual cuenta sobre el mundo. Y es el mayor protagonista, el setting, el mundo. Capaz cuando estás viendo la serie sentís como que estás viendo algo parecido a lo que se vio en Silo, la serie de Apple TV, pero créeme que es otro tono, otra búsqueda, es distinto, pero tiene muy buenos giros y misterios. Yo de hecho había uno o dos personajes que sospechaba que algo ocultaban, pero ni me imaginaba cuando revelaron que era lo que ocultaban que era. Te podría hasta decir que me quedé corto con lo que sospechaba. O sea, lograron entretener, pero por otro lado también tener algo que contar, una historia muy bien escrita, capaz porque justamente está detrás el mismo que escribe Westworld. Y Westworld, siempre lo digo mal, no importa. Cuestión que está muy bien escrita, hay una idea, está bien pensada y dentro de todo muy bien ejecutada. Se nota que no era solamente adaptar Fallout para ganar plata, no, no, no. Algo había. No es perfecta tampoco, no es la mejor serie que viene el año. Hay cosas que por ahí me sacaron en algún que otro momento, como qué sé yo. Casualidades de personajes reencontrándose todo el tiempo. Y me gusta que por lo menos te explica por qué se reencuentran, porque fueron a preguntar a dónde podían ir para encontrar cierta cosa, o porque tienen un rastreador, o lo que sea. Pero el tema es que, ¿cuándo se encuentran? Es como mucha casualidad. Una decisión de un personaje que no entendí por qué tomó en los primeros capítulos, pero bueno, después se arregló. La acción está muy bien, pero no muy bien siempre. Hay mucho gore, muchas escenas de violencia, violencia que no te esperás que sea tan violenta, pero no todas las escenas de acción están geniales. Hay algunas que no me gustó como estaban ejecutadas, una tirando al final, que parecía... Me hizo acordar a Rebel Moon de lo estúpida que era la escena. Y no es que era estúpida para las risas, porque muchas escenas son graciosas y violentas para hacerte reír. No, no, esta escena era seria. Y parecía que había tipos corriendo de fondo en cámara lenta, y como que digo, ¿qué estoy viendo acá? Hay escenas que en otro tipo de historia yo no perdonaría, como por ejemplo una torreta fallando todos los tiros, pero acá me causa mucha gracia, porque justamente la torreta tiene un cartel que dice, por favor, quédate calmo. Es parte del chiste, porque la torreta es ineficaz. Entonces es cierto que la persona se quede quieta para pegar todos los tiros. Eso lo banco mucho, pero hay ciertas escenas que son en serio, que se ven raras, tipo una bandera chocando con otro tipo con otra bandera, o decir, pará, ¿qué pasa acá? Hay un momento también en la serie que los personajes dejan de atacar para quedarse escuchando a uno de los protagonistas, y es como, che, pero estaban atacando a todos los demás, ¿por qué a ese no? Pero bueno, todos esos detalles son cosas que por ahí me joden a mí. Por eso creo que más que nada, las cosas que por ahí me fallaron en la serie son en la ejecución, no tanto el guión, pero dentro de todo lo que es producción me parece que está bastante bien igual. La música es perfecta para la vibra. Me pasó más de una vez estar escuchando un tema que cuando lo escuchaba decía, sí, esto reencaja en esta ambientación. La ambientación y lo visual me parece un acierto enorme. Y eso que yo no soy fan de lo retrofuturista, no me gusta mucho este setting, pero es perfecto. Las locaciones están re bien, no se nota pantalla verde en ningún lugar, las vestimentas están re bien, los maquillajes están re bien, los diseños de monstruos están re bien, aunque hubo alguno que por ahí se veía medio real. Entiendo que va con la vibra de estos monstruos de la radiación que están bien. Agradezco que haya muchos sets bien creados y muchas vestimentas bien hechas, que no se abusen de la pantalla verde, los trajes verdes, porque yo no lo noté si hubo, obviamente si en los monstruos. Y me encanta cómo hicieron que un desierto lleno de edificios rotos se vea tan lindo. De hecho, no se abusaron de hacer escenas de noche, que eso es hoy en día valorable. De hecho, también hay una armadura que es la T-60, la que se ve que usa Maximus en el póster, que vos la ves y decís, esto es re tosco, ¿cómo puede servir como armadura? Bueno, lo ejecutan dentro de todo bien en la serie. Entendés por qué da poder. Igual los efectos especiales tampoco son perfectos. Hay algunas cosas que por ahí, ponenle alguna que otra Bucaracha, que se notaba que estaba muy 3D. Hay uno de los actores que en un momento está recordando algo de su vida y se rejuveneció a uno de los actores que quedó para mí horrible. Pero bueno, es perdonable dentro de todo, porque el 95% del resto de la serie se ve genial. Respecto a la historia en general y los personajes, hay 3 historias, como conté, 3 diferentes estilos de juego, si querés verlo de cierta manera. De hecho, pensé que íbamos a ver el arriba, o sea, el yermo, como le dicen, más de a poco, pero no, arrancamos bastante rápido con eso, porque 2 de los 3 personajes son de arriba. Por eso siento que la serie va a los bifes, y no de manera acelerada. A mí Lucy, la protagonista, me gustó mucho, y eso que vi en redes que mucha gente le pareció bleh, a mí para nada, me parece que encapsula perfecto el personaje, que no tiene ni idea de dónde se está metiendo. De hecho, su frase es okidoki, ya eso remarca lo inocente que es. Pero por otro lado, ya desde el principio, que de hecho me encanta esta referencia, te das cuenta que no es ninguna inútil, porque cuando muestran sus habilidades, que ella cuenta de que es especial, por un motivo que ya vas a ver, yo sentí como que me estaba mostrando cómo es el personaje que esta chica se creó en el juego, porque ella misma está relatando que son sus fortalezas, sus debilidades para una entrevista, pero suena como que está creando su personaje. Y ella es el típico personaje que nos representa a nosotros, que estamos descubriendo cómo es el mundo, y me gusta también cómo usaron todas las cosas de videojuegos, con el tema del pitboy, cómo lo usa, el tema de la tecnología esta, que obviamente, reitero, estamos en un mundo bastante exagerado, en el que, por ejemplo, te metes un steampunk, una inyección, y te curás. Por eso digo que sentís que es un videojuego. El otro protagonista, Máximo, por ahí sería el más flojo de los tres, si querés, pero hay algo que me encantó de él, es que es el más difícil de los tres de leer, por eso lo dije en neutral, porque bueno, ves obviamente las decisiones que toma, pero no llegas a ver bien qué es lo que está pensando, y algunas cosas que se dicen, que no sabes si la se hizo o no. Igualmente, el mejor personaje, sin lugar a dudas, creo que para todos va a ser así, es el ghoul, el necrófago. Desde vamos, el concepto de los ghouls necrófagos, y su trasfondo, el de este personaje, voy a dejar que lo descubran, no quiero contar nada, pero es muy cautivante, y oscuro por otro lado. Pero al margen de eso, su personaje desborda carisma, es el vaquero del Nuevo Oeste, que querés ver en este setting, en esta habitación, y querés ver no solo lo que hace, sino saber por qué hace lo que hace. Y ojo también con la que sería la cuarta trama, y el cuarto personaje, Norm, el hermano de Lucy, el hermanorm, soy así, que sería como el cagón que ni siquiera quería jugar. Denle tiempo a esta historia, que por ahí a veces corta el ritmo con todas las demás, pero está buena. Y además de ellos cuatro, hay cada personaje que es, obviamente muchos son pura comedia, de muy flasheros, pero te das cuenta que son como NPCs de un videojuego, que solamente los ves tipo dos minutos, pero te dejan una marca. Otro personaje que obviamente no voy a obviar mencionar, es el del perro, que me hubiera gustado que exploren más su vida. Es raro decir esto de un perro, pero si ven la serie creo que van a entender a lo que me refiero. De hecho creo que era una perra, no un perro. Y como verán, estoy bastante emocionado. Yo que no soy fanático de la saga, entiendo las referencias, estoy re adentro del setting, la ambientación, se puso mucho más oscura, la ambientación de lo que yo pensé que era. Se siente como un mundo distinto a nuestro, pero hay muchas cosas que obviamente se critican de nuestro mundo. Vi algunas personas que dicen que están haciendo como retcon de algunas cosas de juegos como Fallout New Vegas, o el Fallout 1 y 2. Yo no sé decir de eso, sabrán ustedes, ya hablaremos en spoilers de eso. Pero yo estoy como sintiendo, bueno, tengo ganas de jugar más Fallout, quiero ver más. O sea, la serie me ayuda a darme cuenta de lo profundo, crítico y oscuro que es este mundo. De hecho terminé en el Fallout Talk, de TikTok, viendo videos de personas contando qué hay detrás de cada refugio, por ejemplo. Y es re interesante. Pero definitivamente quiero ver más de este mundo. Sea con la serie o no, aunque me encantaría que sea con la serie. Y está claro para mí que es una gran adaptación. Lo sé yo, que no terminé en ninguno de los juegos, me dio más ganas de jugar los juegos que los mismos juegos. Y creo que también es clave el hecho de que no es que están recontando una historia que ya vimos en los juegos, sino que están contando una nueva dentro de los juegos. Algo similar a lo que pasó con Parasite, la serie de Netflix, que no es que recontó lo mismo, sino que agregó contexto o contó otra cosa desde otro lado. Bueno, acá es lo mismo y por eso tenés ganas de jugar todo lo demás. O por lo menos aprender. Me bajé el Fallout New Vegas, lo jugué ya tres horas. Quería jugar un poco antes de hacer este video. Tengo ganas de jugar el Fallout 4 también, pero vi que sale una actualización el 25 de abril, que me parece un montón, porque en 11 días ya no se va a acordar nadie de la serie por cómo funciona la vida. Tendría que haber salido ahora. Pero bueno, para quien interesa, parecen estar de ofertas los fallouts en todos lados, aprovechando esto. Imagino que estamos todos, no solo los que no jugamos, sino los que jugaron con ganas de jugar juegos. Y me da gracia porque esta serie hizo más por Bethesda, la empresa que hizo los juegos, que la misma Bethesda con los últimos dos juegos que sacó. Y no veo la hora de que salga una segunda temporada. Así que, Prime Video, ponete las pilas, dale un poquito más de presupuesto si querés sacarla semanalmente, porque es una serie que creo que se merece no morir la semana que viene. Porque es lo que pasa con todas las series que salen juntas. Pero bueno, gente, eso es todo lo que yo tenía para decir sobre la serie sin spoilers. Dejame abajo vos, ¿qué opinaste? ¿Te interesó verla? ¿Qué te pareció? ¿Te parece buena adaptación? Si sos nuevo y te gustó el video, acá tenés el botón para suscribirte. No te olvides de darle me gusta que en serio sirve un montón. Muchas gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo video de Lea.